Hola amigos, ¿cómo están? Este vídeo es para contarles una historia. Hace unos vídeos atrás hablé de la similitud o la comparación entre la BMW G310GS y la KTM 250 Adventure. Y creo que dejé claro en ese vídeo que mi idea era irme a una KTM 250 Adventure porque era mucho más barata y tenía más o menos las mismas prestaciones que la BMW G310GS. El punto es que la historia de hoy tiene que ver con KTM. De hecho, les anticipo que volví a KTM, pero no a una KTM 250 Adventure, tampoco una 390, así que no se ilusionen. Para los que siguen este canal recordarán que el año pasado publiqué una serie de vídeos de la KTM Duke 200 NG porque esa era la moto que tenía. De hecho, la había comprado en junio del año 2022. Y en enero, finales de diciembre, enero, me cambié de casa, tuve unos problemas y necesité dinero rápido. Entonces, ¿a qué podía echar mano? A la 200 que tenía, a la Duque. La vendí a un precio que yo consideré que no era el mejor precio, pero necesitaba el dinero. Pasó eso, pude probar gracias a BMW Motorrad de Viña del Mar, que me facilitaba una BMW G310GS, porque también me gustaba mucho esa moto. Vean los vídeos anteriores. Me gustó mucho esa moto. Bueno, con el tiempo eso se fue un poco desinflando en este año. Después vi que estaba la KTM 250 Adventure, que estaba a 4 millones de pesos, que era prácticamente las mismas prestaciones que la 310GS. Tenía un poquito más de equipamiento, más estanque, mejores suspensiones. Y dije, ya, voy a ir por la KTM 250 Adventure. Y en eso he estado todo el año. O sea, quería comprar la 250 Adventure. Y me pasaba que juntaba dinero y o me lo gastaba en otra cosa que no tenía nada que ver, o simplemente los gastos de la vida de uno, con familia, qué sé yo, hacían necesario sacar dinero y eso se iba bajando. Bueno, el tema es que por ahí por principios de agosto, me acuerdo que el día anterior a la ruta que hice con Fele en la onda invicta a la Laguna del Inca, que no pude llegar a la Laguna del Inca porque había policía y yo no estaba con los papeles, el día anterior me puse a buscar en el Marketplace de Facebook y puse KTM Duque 200 NG. Y resulta que en la misma ciudad donde yo vendí mi Duque 200 NG, alguien vendía una con 2.200 kilómetros. Yo me había acordado que la había vendido con 2.000. 2.000 más o menos, por ahí era. El tema es que empecé a mirar las fotos y me di cuenta que era mi Duque 200 NG, la que yo había tenido y la que ustedes conocieron en el canal. El punto es que hablé con la persona que en este caso estaba vendiendo la moto, mi comprador, el que me compró a mí la Duque, ahora la estaba vendiendo y le dije que si me esperaba, yo se la compraba. Y él me dijo que me esperaba, que no había problema con eso. La moto, le resumo, hoy fui y la compré. Más o menos un mes después de esas primeras conversaciones. Fue extraño volver a subirme a la moto. Ya hicimos los papeles, ya la moto legalmente es mía de nuevo, así que volví a la KTM con una Duque 200 NG, que era mi moto, que desde enero hasta la fecha, el propietario le había hecho a lo más 150, 200 kilómetros. No le hizo nada más a la moto. Así que como les decía, hoy día la compré, la fui a buscar, estaba llena de tierra, hay cosas que hay que limpiar. Creo que lo que le faltó fue, como no la anduvieron, no la cuidaron lo suficiente tal vez, pero ya está esa moto. ¿Y por qué la compré? Bueno, les cuento, quizás le pasará a muchos. Uno se pone la idea de llegar a una moto y a lo largo del tiempo ocurre que necesitas, como les contaba, sacar un poco de dinero, papá, papá. Y tus ahorros van disminuyendo, porque hay otras prioridades. El punto es que dije, esta moto, cuando la vi, la vi a un súper buen precio, más o menos el mismo valor que yo la había vendido. Tenía poco kilometraje, tenía 150, 200 kilómetros. Para que la hubieran destruido, la hubieran echado a perder, tendría que haber pasado algo muy terrible. Y no pasó, de hecho hoy día le saqué 110 en carretera, así que de hecho más de 110, 115 en sexta. Me gustó la moto. Lo único que, como les decía, cuando me subí la encontré extraña. ¿Por qué? Porque la Invicta, la moto que ustedes han visto en el canal y que van a seguir viendo, es una moto mucho más relajada, es una moto de calle, es una moto que se podría decir una moto de repartidor. En cambio, la Duque, los cambios están hacia abajo, el pedal de cambio, el pedal del freno, no hay que hacer así, hay que llevar el pie ahí y más abajo apretar para poder frenar. Es una posición que, claro, me sentí como encima del tablero y no había nada entre medio del tablero y yo. Entonces, al principio, los primeros 30 segundos fue como bien extraño. Más encima, pasaba primera, aceleraba y separaba. Y de hecho, ahora que llegué a la casa, me pasaba lo mismo, separaba un poco. Entonces, claro, hay que acelerarla un poquito más, no es como la Honda, que la Honda tiene 12 años y es carburada. Obviamente, es más rica la Duque 200 NG. Así que, esa es la decisión por el momento, una Duque 200 NG. Y también, ¿por qué me quedé con esa moto y no seguí juntando para la 250? Pero, como yo les decía, perdón que me salía el tema, uno va gastando ese dinero. Entonces, pensé, si me compro esta moto, por lo menos esa plata va a estar, ese dinero va a estar en la moto. Si puedo juntar un poco más para llegar a la 250 Adventure, junto a la diferencia que no va a ser tanto, y vendo la Duque 200 y ya voy a tener para la 250 Adventure, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que también, en esas fechas que vi este aviso, vi que Triumph había sacado la Scrambler 400X y la Speed 400. Y me gusta la Scrambler de Triumph. Si vieron los videos pasados, vimos la moto del Fele, que es una Triumph Tiger 900 Rally Pro, que es otra cosa. Pero estas motos que salieron de Triumph, hechas por Bayash o Bajaj también, que es la misma que hace KTM, me tinca que pueden salir buenas motos y me tinca que pueden salir a valores bastante razonables. Para mí, por lo menos, es más accesible tratar de llegar a una moto 400 que llegar a una 700, una 800, una 900. Creo que en estos tiempos, y como está en general la economía y como está todo, me es muy difícil aspirar a una moto grande. Más que algo que yo ya no quería. Pero encuentro que son pesadas, encuentro que una moto chica, si bien anda más despacio, es súper liviana, es súper práctica. Entonces, estoy en esa espera de que llegue la Triumph Scrambler 400X, ver cómo es, que me gustaría, y si no, quizás, compre una Duke 250 Adventure. Aunque creo que la Duke 200, no sé cómo estarán las prestaciones en cuanto a velocidad con la Adventure. Son nichos completamente distintos, una Duke de una Adventure. Pero para lo que yo uso la moto, prácticamente me sirve cualquiera de las dos. ¿Qué más? Ah, y se me olvidaba contarles. Hoy día, me subí a la Duke 200 NG 2022, la negra con naranjo, y encontré por primera vez en mi vida que el asiento era una tabla. Me acuerdo que en los videos que hice el año pasado, yo les decía que el asiento no era tan terrible, pero hoy día, claro, me subí y encontré que era una tabla. Además, que parece que el propietario que la tuvo antes que yo, en estos siete meses, ocho meses, él me contó que había subido la suspensión y después la bajó. Entonces, no está con el mismo setting que estaba antes. Entonces, noté un poquito más alta la moto, pero no me incomoda. Lo que sí noté que era el asiento era muy duro. Después, andando, andando, se pasó eso. Y no tengo esa sensación. Así que, al final de cuentas, volví a KTM. Les voy a dejar un video que me mandó el propietario, ex propietario, porque ahora el propietario soy yo, como tenía la moto y la tenía súper bien cuidada. Lo único que estaba sucia y eso a mí me chocó un poco porque yo la mantenía, la trataba de mantener limpia. Pero bueno, ahora a ver si mañana la lavo. Y eso, así que vuelvo a KTM y espero mostrarles muchas más cosas de esta moto. Hacer rutas con ella, como siempre. Vamos a ver qué podemos hacer. No quiero dejar de lado los videos de la Invicta, a pesar que no han sido muy buenos los videos. No lo ha visto mucha gente y quizás este video no lo va a ver mucha gente. Pero, por lo menos yo encontré que... O he encontrado que he entretenido andar en la Invicta. No les conté que me caí en la última ruta, que está en el video anterior a la anterior a este. No lo grabé, me caí en una línea del tren. Rompí un señalizador trasero, el trasero izquierdo. Y rompí unas patitas del carenado donde va el foco. Así que es una zonajera esa moto por dentro. O sea, cuando uno va siente que todo está suelto y que todo suena. Pero una moto que entretenía de andar es una moto muy dócil, muy liviana. Si me preguntan qué es más fácil manejar, la Duque o la Invicta, yo creo que por peso, porque la Invicta como mucho debe pesar 140 kilos con todo y la Duke creo que pesa 159. Bueno, las dos son súper fáciles de manejar. Son motos distintas, son estilos distintos. Pero las dos son motos muy, muy fáciles. En la Duke, como es más alta, yo me voy con un metro setenta y tres, quedo con las puntas de los pies apoyadas. En la Invicta, como es mucho más bajo, la altura del asiento al suelo, me sobra pierna para apoyar. Así que bueno, eso es lo que les quería contar en este video. Volví a KTM con mi propia moto, la que yo tuve, y la que ustedes conocieron y que van a seguir viendo ahora, viendo otras cosas, otros paisajes. Ojalá podamos entrevistar gente. Siempre hay mucha idea, pero esto de YouTube a veces no hay tiempo, no hay ganas, no hay recursos y se vuelve un poco extraño. A ver si me sigue la cámara. Sí, sí me sigue. Qué bueno. Entonces eso, suscríbanse y den like o dislike o lo que quieran, pero hagan algo ahí en la página para que YouTube lo considere. Quiero dar la gracia a todos los que se han suscrito. Quiero dar la gracia a la gente que está viendo el canal, a la gente que dan like en los shorts. Me he dado cuenta que los shorts son muy buena fuente para tener suscriptores. Al momento que estoy grabando esto, no tenemos 300 suscriptores en el canal. Lo que igual me da la libertad de hablar cualquier cosa. Y creo que esa es la idea y creo que no quiero cambiar esa estructura de este canal. Es un canal al lote. Es un canal random. Sin perjuicio que hoy día hay formas para que sea exitoso y todo el tema. Este canal yo quiero que siga siendo eso. Una especie de vlog. La calidad de la imagen, el sonido, espero que esté cada vez mejor. Pero el desorden es parte. Así que amigos, muchas gracias. Den like, suscríbanse y vamos a ver qué tal resulta del nuevo KTM. Ahora lo vamos a probar mucho mejor. Ya tiene 2.500 kilómetros con lo que hoy día anduve de la moto. Así que vamos a ver si va soltando el motor. Vamos a ver si corre más. Voy a tratar de hacer alguna ruta por ahí. En unos lugares bien entretenidos. Mostrarles cerca de la costa de la quinta región. Yo creo que, de hecho, se me está ocurriendo una idea de hacer como una serie de videos conociendo la quinta región. La región de Valparaíso, mejor dicho, en Chile. Y después ver otras cosas. Así que eso. Aporten ideas y bueno, si hay recursos y tiempo yo lo hago. Chau. 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 Gracias por ver el video.